Cinco, cuatro, tres, oh, oh, oh Hello chavos de Hersey, estamos aquí perfectamente sin acomodar nada, así como está todo En nuestro lugar improvisado El día de hoy nos dimos a la tarea de llevarles un tema que de seguro a muchas chavas nos va a caer el saco Y a muchos hombres va a decir Yo también le digo así Locas, bipolares, hormonales, psychos, rastornadas, stalkers Yo no sé por qué no se hacen así Si somos unas santas, por favor Unas niñas de Dios No somos así No, la verdad es que sí Es una realidad y muchas no nos vamos a mentir Es obvio que si te interesa un chavo y quieres con él, ¿qué haces, Carla? O tu novio, vaya Si estás con tu novio Y realmente sientes que te está engañando, pero lo sientes aquí ¿Qué haces? Pues empiezas a hacer plan A Investigar a fondo con tus amigas Sopa, que le puedas investigar cosas que él no te diga Pero si tu amiga conoce a un amigo, al novio, de la verdad Bueno, chicas, como les decíamos Hay muchas cosas que nosotras llegamos a hacer mientras estamos un poquito locas Cuando sentimos ese boom, boom, algo no están haciendo Y yo creo que las que tenemos un smartphone Espera, ven, ven, ven El boom, boom El boom, boom El boom, boom ¿Qué hay que hacer? O sea, el reggaetón, Mayra Las que tienen un smartphone o Android, no sé cómo lo quieran decir Blackberry, iPhone, la fregada Y tienes un WhatsApp Y le mandas un mensaje a tu novio que Dante, amigo, fue lo que sea Puedes darte cuenta si ya leyó tu mensaje o no Y si no te quiere responder Sí, sí te puedes dar cuenta Y si te bloqueó Sí, sí te puedes dar cuenta Sí se puede O sea, por favor, hombres ¿Qué creen? Que no sabemos contar una para mí todos Una Le llegó Dos ¡Ya le llegó! Otra cosa que también hacemos nosotros cuando nos ponemos bien locas Pero bien locas Yo sé que ya no se usa tanto De hecho, ya ni se usa De todas Pero todas pasamos por eso Claro, el messenger Por ejemplo Que ahí estás Te metes Y de volada lo buscas A ver, ya está conectado Ajá Y si está conectado ¿Qué haces? De que le dejas abierto la venzanita Y estás así como que A ver Tic-toc 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 A ver hasta que ya te contesta el desgraciado O sea, pero todas Así Lo que Ah, ahí te pones a Bueno, el estado, ¿no? En el estado Sí Disponible Disponible No, pero no Aquí me dejaron plantada Y luego Ya nadie vale la pena Vete a la frente ¡Ah, sí! No, y la peor de todas es que Te quedas en invisible o no conectado Y en el momento que se conecta Te conecta ¿Qué? O empiezas a hacer Entras, sales Online, offline Así Para ver si te saluda Ay, está bien novia No ha de decir Pobrecita Yo quiero saber Se le va al internet Se le va a decir Tonta ¿Y nosotros qué lo hacemos? Se le está yendo a cada rato A la luz Pobrecita Vamos a decirle ¿Qué le pasa? No sirve tu internet Ok No, chaval No funciona No 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 Otra Hemos avanzado Ahora es Facebook No, no, no Andale Ahora Face Lo que hacen es crear una cuenta falsa en el Face O sea Falsa Y llegan a conseguir 80 mil álbums Tallear amigos inventados y todo Para que cuando la persona diga Ah, no, sí, tiene álbums, tiene fotos, tiene amigos Lo acepto Lo acepto Pero primero agregas a los amigos de esa persona, de ese chavo Para que él lo vea Ah, tiene 20 años en común No, sí, tiene salen conocidos, huevo Oye, no, no Y luego, ¿sabes también qué es lo que hacemos? Ah El inbox, ¿no? Hola amigo, ¿cómo estás? Ah Ah No, si está en colita verde No, este es el momento Está en línea Y lo hacen Otra cosa que también hacen mucho, Carlita Esas mujeres Esas, porque nosotras no No Ese que Cuando se van a Te vas a ver una cena romántica Con tu galán El amor Bien, a gusto Ahí con él Y el chavo dice ¿Sabes qué? Voy al baño Y si es de las personas Y la mesa vibran Ándale Y si es de las personas Olvidarizas Dejas su celular en la mesa Y se van ¿Y qué haces tú? Intentas averiguar la clave Para hackearlo ¿Echo cumpleaños? Aniversario Las llamadas Chicas, los mensajes Y es así Como Hemos terminado relaciones Espérame Otra cosa psycho ¿Qué hacemos las mujeres carlangas? Nada Nada Lo que dijimos es mentira Y no estamos hablando por experiencia Ni para esquitarlo Ni para deshogarnos Youtube no es el medio En el que nosotras Canalizamos nuestra energía Oye Nos hacemos amigas casi comadres hermanas Del alma Del dedo chiquitito Del dedo chiquitito De las amigas de tu quedante Y según Amigas o friends desde chiquititos Nos íbamos al colegio Y nos cambiaron los pañales juntos Amigas Tienes que tener pila todo el tiempo Dale Si es que traerlo en la mano el celular No te puedes quedar dormido Y no contestar un mensaje Porque luego ahí andamos ¿Dónde estás? No, en mi casa Ah sí Ahorita voy a ir a ver Por favor niños Porque luego nos vuelven locas A nosotros Mejor sean sinceros Díganos la verdad Y así nos ahorramos problemas Ante ustedes Como nosotras Ándale Eso es lo que deben de hacer Y es la recomendación Que le vamos a dar A todos los chavos A los hombres que nos están viendo Algunos saben sufrir Si nos hacen Si nos aman como nosotras Les prometemos felicidad eterna Y mujeres Pasen un mas tip Esos son los que nosotras no sabemos Ahorita Pero Si es súper rápido Les decimos que aprendan de nosotras Como nosotros también Podemos aprender de ustedes Y chaval ya No se pongan tan locas Amen Amen a la gente Amen al mundo Ándale Y ya con eso Pero bueno Ya les damos Un beso A todos Es que se nos está acabando La fila Pero eso nos quedó Súper rápido Pero piensen bien Las cosas antes de hacerlas Porque luego pueden perder Personas Importantes Y se van Y luego entonces te arrepientes Así Dicen por ahí Dicen Pero actúen de corazón Bye ¿Qué hizo Carla? ¿Qué es una canción? El perro Reggaetonera Póngase romántica Please Dame un kiss Bueno Bien Apenando la voz Vale Los pejos, los pejos No es cierto No tengo idea No creo ¿Cómo decimos? ¿De qué? Número uno No sé qué Pero no sé qué Pero qué número uno O número uno La primera Ya No están haciendo algo No están haciendo algo No, bueno Ya entendí No, no, está bien Ok Nosotros Los pecos Los pecos